Bueno señores, una vez más aquí en nuestro nuevo programa en el que invitamos a los artistas, tanto Nueva como Vieja Escuela, a venir a explicar un poco los proyectos que han publicado, los proyectos que tienen en la calle, los proyectos que van a publicar. En esta ocasión traemos aquí a Netflix y que acaba de publicar la canción Vieja Escuela en colaboración con Algas Vino, a quien estamos intentando entrevistar, pero él todavía se está resistiendo. Netflix, ¿cómo va todo? Aquí una vez más Andoni, aquí estamos. ¿La canción Vieja Escuela es un mensaje o es una forma de decir que nosotros también lo hicimos? ¿Qué realmente quiere decir esa canción Vieja Escuela? La Vieja Escuela prácticamente quiere decir, nosotros hemos empezado eso y nosotros seguimos teniendo eso. Puede ser yo, puede ser Algas, puede ser cualquiera de la Vieja Escuela, que no sea uno de nosotros, es como decir, nosotros seguimos aquí. Una de las cosas que más me llama la atención dentro de ese proyecto es el vídeo y dentro de ese vídeo que habéis contado con gente como HL, V Cartagena, ¿cómo fue ese proceso y qué gente faltaba ahí? Porque yo creo que habías invitado a más gente que no vino. O sea, ¿cómo fue ese proceso de invitar a nueva gente? Vale, como verás, yo soy una persona que tiene un círculo un poco más cerrado en el momento de hacer algo, ¿no? Sí. Y mi círculo un poco cerrado son la gente que ves que aparecen ahí, ¿vale? Entonces, yo no invité a más gente, solamente llamé a esta gente porque son la gente que yo sé que hasta ahora siguen activas en la música y son los que yo conozco desde un principio que lo empezaron conmigo. Entonces, son los únicos que llamé y son los únicos que aparecieron porque son de la vieja escuela como yo. ¡Wow! Vieja escuela. ¿Crees que de verdad que los de la nueva escuela tienen que mantener ese mensaje presente de que los artistas, los MCs de la vieja escuela, empezaron eso antes que ellos o de verdad tienen que continuar haciendo su trabajo? Bueno, lo que ellos están haciendo no está mal, ¿no? No está mal, pero tampoco ellos tienen que basarse en criticar lo que nosotros estamos haciendo. Porque, por ejemplo, la canción de Algas y yo no es que nosotros sigamos cantando así, ni haciendo ese tipo de música, sino que era para rememorar lo que hacíamos, que significa, bueno, en nuestros tiempos hacíamos esto. Pero aunque hacíamos esto, podemos seguir controlando eso, ¿entiendes? Eso es el gay, pero ahora, los de lo que pasa, los de la vieja escuela y la nueva escuela, yo creo que los de la nueva escuela lo que les falta es identidad. Por ejemplo, una persona como yo, yo siempre he sido un Netflix director de toda la vida. Yo no me he fijado en ningún cantante para rapear o para copiar lo que hace. He intentado crear a mi propio personaje. Entonces, lo que yo creo que solo les falta a los de la nueva escuela es identidad. Porque prácticamente todos los de la vieja escuela, menos algunos cuantos que han estado copiando de lleno a algunos raperos, tienen una sola identidad. Y esa identidad es la que te identifica. Te recordarán por lo que has sido y no por lo que has copiado. Una cosa que me llama mucho la atención en este país es que, bueno, en este país y en España, porque son unos movimientos en los que está muy inmerso y he analizado bastante, es la brecha, la separación que hay entre los artistas de la vieja escuela y los artistas de la nueva escuela. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el cual hay una separación? No hay respeto de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba. ¿Cuál crees que es el principal motivo? Bueno, yo creo que el problema prácticamente, el problema es ellos, no nosotros. Porque prácticamente una persona como yo, yo le acojo a todo el mundo, a todos esos chavales, el que se acerca a mí le acojo. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Lo que pasa con los de la nueva escuela es cuando ellos hacen una canción entre ellos y mola, nosotros decimos sí, eso es trabajo, esos chavales se lo han curado. Pero cuando la vieja escuela hace una canción entre ellos, ahí es donde traen los mensajes negativos. No, que lo dejen, que lo otro y que lo otro, como que hay una cierta envidia. Por ejemplo, te voy a decir, te voy a hablar de la canción de Pull Up, que yo no me, no es que, o sea, la canción solamente sí es, llama a los de la vieja escuela que aparezcan en Pull Up. Ya viste lo que pasó con Pull Up. Todos esos chavales han estado criticando esa canción. Y solo con el propósito de que dicen que en las canciones que hacen la vieja escuela y que mole, tiene que aparecer una nueva escuela. Es como que tienen esa imposición, como que hay un complejo. ¿No crees que los de la nueva escuela tendrían que caminar, hacer camino cogidos de la mano de los de la vieja escuela? Sí, prácticamente lo hacen también. Lo hacen también porque, por ejemplo, a Busomen acogemos a gente de, o sea, como van las generaciones, porque nosotros nos estamos yendo ya, al final habrá otra gente que van a relevarnos. Entonces, nosotros acogemos a más chavales que puedan entrar para que cuando nosotros vayamos dejando eso, que ellos se quieren con ellos. Nosotros cogemos siempre la mano. Cualquier chaval que yo me encontró con él y que ha querido una ayuda musicalmente se la ha hecho, se la ha dado. ¿Por qué Algas vi y no contar con otra gente? Hemos visto a V. Cartagena en el vídeo, a HL. ¿Por qué no habéis invitado también a cantar? No, sabes que realmente la canción de la vieja escuela es una canción que Algas y yo hicimos antes en 2017 o 2015. Entonces, cuando yo vengo a Guinea, digo, bueno, esa canción se puede volver a hacer y con una beat creada. Sí. Entonces, hacemos la beat y la vuelvo a repetir justo con él. ¿Quién hizo el beat? Lo hizo Frankie Moncón. Frankie Moncón, wow. Es una colaboración entre la vieja y la nueva escuela. Sí, prácticamente, mira, eso es lo que te estoy diciendo. Yo, por ejemplo, si quiero una beat, acudo a los chavales de la nueva escuela y les digo, quiero esto, 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 esto y te lo hacen perfecto. Porque prácticamente es difícil encontrar a uno de nosotros haciendo una beat. ¿Ves? Eso es prácticamente lo que te estoy diciendo. Ahora, por ejemplo, tengo un proyecto. Realmente lo que yo quiero hacer es hacer música, una canción, una canción con la gente que ya lo querían dejar o que ya lo habían dejado. Para que nosotros podamos volver a estar. Vale, estamos aquí. Hemos estado ahí. Sí. ¿Vale? Pero, por ejemplo, ahora mismo tengo un proyecto con GDLB. Sí. GDLB, el GDLB que estaba en GTV. GDLB es un proyecto que vamos a grabar dentro de poco y vamos a querer mostrar también que aún seguimos aquí. Sí. Para que él pueda levantarse otra vez, que bueno, se puede hacer eso. ¿Y por qué en lugar de coger gente que lo empezó en tu momento, no unir gente que lo empezó en tu momento y chavales que lo están haciendo ahora? ¿No crees que sería mucho más beneficioso para la industria? Sí, está bien, pero como te he dicho, tengo un círculo un poco más cerrado en cuanto a hacer las cosas. Si quiero ir al ambiente, sé a quienes llamar. Sí. Si quiero hacer una canción, sé a quienes llamar. Tampoco es, hay que hacer lo que nosotros llamamos carimocho. Ah, sí. Eso es lo que hay. Sí, pero por ejemplo, tengo otro proyecto con El Esperado. Sí. ¿Ves? CBG. Sí, El Esperado. Entonces, son proyectos que tengo. El Esperado es un chaval que conozco hace mucho tiempo y me gusta cómo canta. Entonces, son, y fíjate que yo, por ejemplo, me relaciono más con los chavales que han vivido un poco nuestra época y ahora son cantantes como los de El Esperado, los de Arren, Arren y todo eso. ¿Ves? Sí, pero los de ahora, un chaval que nació en 2006, yo… Son los chavales que hay que ir cogiendo ahora, educándoles que mira, así hay que hacer el camino. Sí, pero fíjate que la generación de los de Arren, los de… La primera canción que hicieron la hicieron conmigo. Todo esto, toda esa gente son chicos que nos respetan porque ellos han vivido nuestra época. Pero los que han nacido a partir de 2006 son chicos que opinan lo que no han vivido. Ese es el error. Sí, pero ahora me interesa saber después de esta canción cuál es el objetivo de la vieja escuela. ¿Qué es lo que nos espera de la vieja escuela? ¿Vais a seguir diciendo a la gente que estáis aquí o realmente vais a hacer algo para que la industria del país salga adelante? Bueno, yo creo que lo de la industria está más basada sobre todo en gente como usted, que son productores, que hacen esto, porque prácticamente nosotros, por ejemplo, yo soy rapero, yo no soy productor. Y yo no gasto mucho en la música porque sé que es muy difícil recuperar, ¿entiendes? Ahora bien, que me digan que voy a hacer industria o voy a hacer una industria para que la música, sinceramente, eso no esté en mis programas porque yo no, sinceramente, mi dinero no lo puedo invertir en algo que no lo voy a recuperar. Porque yo conozco a muchos chicos aquí que han sonado, un chico de mi generación, le ha acogido, le ha ayudado y el chaval le ha enseñado los cuernos. Entonces son experiencias que al final le digo, bueno, mejor no gasto mi dinero aquí, mejor hago de mi dinero lo que quiero porque es mi dinero. Y si es que ayudo, ayudo a gente que están muy necesitadas pero que no tengan nada que ver con la música. Ok. Nos has dicho que estás preparando algo con Gidelby, ¿hay alguna otra persona? ¿Y cuándo vamos a esperar que esos proyectos estén en la calle? Lo de Gidelby yo ya tendría que haber sido grabado, ¿no? Ya tendríamos que haberlo grabado pero con mi programa de trabajo estamos un poco como parados pero como estoy aquí en Malabora seguro que cuando me vaya Bata lo vamos a grabar y te lo voy a hacer saber. Sin duda, sin duda. Porque el título de la canción es Aquí estoy. Es como decir, yo estoy aquí todavía, aún no me he ido. Y hablando de la vieja escuela, de Gidelby, de la gente de tu generación que estás intentando volver a incluir en esto, en la industria, en el juego, ¿cuál es tu opinión acerca del estado actual, de Trislova y toda la gente de tu generación que se está intentando meterse de lleno en esto? Bueno, yo creo que si hablamos de Trislova porque prácticamente es la discográfica más modernizada ahora en nuestro país, creo. Porque por lo menos creo que ellos ya tienen plataformas, han sabido programar lo suyo. Realmente tienen esa habilidad de marketing, tienen esa habilidad de publicidad. Entonces yo sobre Trislova no puedo opinar nada negativo porque son mi gente. Uno, yo respeto mucho a la gente de mi generación y después porque están haciendo lo que tienen que hacer y está muy bien lo que están haciendo. Pero el resto no sé nada de ellos porque es la única discografía que conozco ahora que por lo menos paga. Porque escuché hablar que los Can Rojos también han abierto una discografía. Sí. Pero no me suena claro. También está Love, están todos los demás. Sí, sí, hecho también, de hecho, también está Love porque Love es el que tiene a Ángel y a NBA. Sí, NBA. Sí, está Love, pero como Love no hace mucha publicidad a sus artistas, el que se mete más de lleno por internet es Trislova. Entonces Love es otra discografía de la cual yo no sé mucho. Ok. ¿El Abuso Man, algún proyecto futuro, alguna cosa que nos tenemos que esperar aquí? Bueno, hay una canción de Abuso Man que tenemos que publicar, pero yo creo que esa canción va a traer mucha polémica. Wow. Porque el título de la canción es Chatina Suárez. Wow. ¿Qué pasa? ¿Es una canción homofóbica o qué? Bueno, ya la he escuchado. No, no, no tiene nada que ver con la... Homofobia. No, no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué se llama Chatina Suárez? Es una canción... ¿Cómo te la aporto? Es una canción que se escuchará porque no puedo interpretarla de todo, pero es como una canción, como decir, los hombres no tienen que hablar mucho. Ah. No tienen que susurrarse a los oídos. El hombre es un hombre, tiene que comportarse como hombre. Tú no tienes que comportarte como una mujer, siendo un hombre. Wow. ¿Y qué es lo que ha motivado esa canción? Sinceramente, la canción la trajo Ray. Sí. Y ellos hizo la beat. Ajá. Me la presentaron. Ajá. Yo canté. Cantó Ray, cantó Dues y cantó Casey. Wow. Y ahí estamos hasta ahora. Tenemos que ir a hablar con Ray Rosa para que nos venga a explicar. ¿Qué es lo que realmente motivó a Chatina Suárez? Pues nada, Netflix, agradecemos que siempre estés disponible, siempre estés dispuesto a venir aquí a nuestros platós para venir a colaborar con nosotros. Y sin más, si quieres invitar a la gente a ir a ver el vídeo, a ir a escuchar la canción, ¿están las plataformas digitales? En nuestro YouTube. Solo en nuestro YouTube, sí. Sí, pero la canción de Chatina Suárez posiblemente de aquí a 4 de noviembre tengamos la fecha de publicidad. Ok, pues nada, te invito a... Cero los micrófonos y la cámara para que invites a la gente a ir a escuchar la vieja escuela. Bueno, lo primero que voy a decir a la gente es que siga tu página web. Gracias. Siga tu YouTube, que es Grand Friend. Sí. Sí, Grand Friend de YouTube. Es lo primero, es lo que me interesa porque estoy en una entrevista de Mr. Grand Friend en YouTube. Entonces, lo siguiente es que también sigan la página web original de Abuso Men. No web, estoy hablando de la de YouTube. Sí, el canal de YouTube. Y decir a la gente que las críticas no valen nada, no valen nada. El trabajo que hace una persona hay que considerarlo y no llamarlo chapusa porque la persona pierde tiempo, pierde dinero y lo hace por su bien porque para que algo te salga bien tienes que sentirte bien contigo mismo primero. Lo que digan fuera no, yo por ejemplo desde que soy cantante o desde que empecé a cantar nunca he dicho a la canción de nadie que está mal porque sé que ha perdido su tiempo haciéndola. Y para llegar a esta crítica hay que escucharla una y otra vez, no opinar cosas que tal. Entonces, solamente llamo a la unión de todos y que Dios nos dé larga vida y nada más. Bueno, señores, gracias. Gracias. Gracias.